Sí, muchas gracias. Quería preguntarle al expositor qué diferencia hay entre los fondos fugados al exterior y los fondos fugados fronteras adentro de la Argentina, los famosos fondos en el colchón de los argentinos, y si merecen algún tratamiento especial también estos fondos que no tributan como aquellos que tienen los depósitos a la vista o los bienes declarados. Este, mirá, en principio los grandes fondos concentrados y el fenómeno internacional en relación a las guaridas fiscales y a la construcción de diversificación de firmas con sedes en guaridas fiscales es el centro del proyecto, el centro de las políticas de fuga, están construidas sobre la base de la salida de los fondos del país. Esto tiene que ver, pero a ver, bueno, escuchemos. Entonces, el tema de tener la construcción de, por ejemplo, de firmas que tienen como Matiuskas, firmas y firmas y firmas en función de garantizar procesos de fuga, que es la centralidad de un proceso de globalización financiera perniciosa que incluye estos temas de ilusión y que en general ¿qué hace? En general lo que hace es que los países, que los fondos estén permanentemente pensando cómo salir de los países que introducen regulaciones en sus economías o que mejoran las condiciones salariales, por ejemplo, y ser trasladados a otros lugares. Uno de esos lugares puede ser estos paraísos donde no hay ningún control fiscal. Ese es el proceso de fuga. Entonces, la centralidad es esa en el proceso de fuga. Esa es la salida de fondos al exterior. Senador Simerman. Por supuesto, los fondos...